Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Marco Polo Aguirre Chávez Acusó al PRD y al PAN por dispendiar recursos del pueblo A causa de emprender actos de ilegalidad Son los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática Quienes más han violentado las leyes electorales en Michoacán Y quienes más recursos económicos exigen para la promoción del voto Para el próximo proceso electoral Marco Polo Aguirre ejemplificó que las sanciones económicas del PRI Fueron de aproximadamente 110 mil pesos De los cuales solo se adeudan aproximadamente 60 mil pesos Sin embargo, PRD y PAN deberán pagar cantidades aún mayores por faltas a la ley En el caso del PRD, quien haciéndose de más recursos privados que públicos durante el año 2009 y subsecuentes Enfrenta una multa de 7 millones 991 mil 886.74 pesos a pagar en nueve años El PAN acumuló una deuda desprendida de la no justificación del financiamiento De la campaña de la ahora senadora Luisa María Calderón Superior a 1 millón 800 mil pesos Sobre el incremento del presupuesto del Congreso del Estado Marco Polo expuso que la fracción del PRI votó a favor debido a la necesidad de profesionalizar al Poder Legislativo Para Cuasar TV, Fátima Miranda